Este programa es presentado por Top Vacations Lins Furniture Goss Machado Hola mis amigos, sean bienvenidos a este programa Todo Debate Gracias por acompañarnos siempre a esta hora Igualmente la altísima sintonía Y sobre todas las cosas por participar con nosotros Acompañarnos a través de las redes sociales Recuerden, arroba elvenezolano TV, arroba Nelson Rubio TV Nada, que uno empieza así y comienza la tarde Llena de información, mucha polémica Hay a nivel internacional, polémica igualmente Acá en los Estados Unidos La temática de la situación que se está viviendo En Venezuela, pero les propongo algo De inmediato vamos a estar hablando de Cuba Igualmente está acelerado o no El presidente Barack Obama en las medidas que está tomando De todo eso vamos a hablar en el programa de hoy Quiero que participen ustedes a través de la línea telefónica Igualmente a través De las redes sociales Pero vamos a comenzar con un resumen de noticias A esta hora, lo más importante que se ha estado Dando en el mundo en las últimas horas Venezuela se mantiene En el puesto 18 de los mayores Compradores de armas a nivel mundial Tras haber gastado en el año 2015 La cifra de 162 millones de dólares En compra de armamento Según un informe de una muy importante Organización internacional Cuya base de datos Registra las transferencias de armamento Convencional a nivel mundial Venezuela compró armamento Por 147 millones a China 6 millones a Estados Unidos 5 millones de dólares a Austria Y 4 millones de dólares a Holanda Durante el año 2015 Las compras se dividieron en 133 millones de dólares Para vehículos armados 14 millones para artillería 11 millones para aviones de guerra Y 4 millones para barcos Según los datos recopilados Por esta importante institución de Suecia Venezuela habría gastado Entre los años 1999 y 2015 Por concepto de compra de armas La cantidad de 5.620 millones de dólares En el mapa donde ubican Los mayores compradores A nivel mundial de armamento Entre los años 2011 y 2015 Venezuela aparece en el puesto número 18 Donald Trump ha utilizado durante su campaña El tema de la inmigración Para captar a los sectores más duros de la población Y convertirse así en el principal candidato Para la nominación presidencial republicana Sin embargo, su dura retórica También le ha costado Las más peores calificaciones Entre los votantes hispanos Según un sondeo realizado por The Washington Post En efecto, 8 de cada 10 hispanos Tienen una visión desfavorable Del magnate neoyorquino Incluyendo un 70% de los 5 estados Que tienen una impresión muy desfavorable Lo cual representa más del doble Que el porcentaje de rechazo Hacia cualquier otro candidato Por todo esto Y además en sentido contrario El candidato republicano Marco Rubio Acapara la mayor parte o porcentaje De aceptación dentro de la comunidad hispana En los Estados Unidos El fiscal general ante la Cámara del Crimen Ricardo Sánchez Emitió un dictamen En el que apunta Que su colega Alberto Nisman Fue víctima de homicidio En enero del año 2015 Días después de denunciar A la entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner Por presunto encubrimiento de terrorista Concuerdo con las apelaciones En que el objeto procesal De esta causa hasta el momento Lo constituye la hipótesis De que Alberto Nisman Ha sido víctima del delito de homicidio Señala el dictamen del fiscal En este sentido Sáenz señala Que la investigación Debería ser proseguida Por la justicia federal de Buenos Aires Que es la que tiene la competencia Más amplia para conocer Y dilucidar Cuál de todas las hipótesis implicadas Resulta finalmente Aplicable al hecho De lo contrario Se pondría en riesgo La legalidad Y se afectaría La garantía del juez natural Añadió El campo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Recluido en una cárcel De máxima seguridad Estaría dispuesto A declararse culpable En Estados Unidos A cambio de negociar Una pena relativamente razonable Y de ser llevado A una cárcel De mediana seguridad Según dijo Este jueves Su abogado Guzmán Recapturado el 8 de enero Pasado Tras fugarse Espectacularmente Por un túnel Del mismo penal Tiene en su contra Dos pedidos de extradición En Estados Unidos Ejecutados por cortes De los estados De California Y Texas Por delitos de narcotráfico Y homicidio Bueno y después De este resumen De informaciones Debo decirles a ustedes Que quiero Lanzarles en este minuto Y así hacerlo Para que usted participe La reciba en su casa Donde quiera que nos esté viendo O escuchando Y pueda igualmente A través del internet Participar La pregunta del día La tenemos ya en pantalla ¿Cuál cree usted La mejor vía Para salir de Nicolás Maduro? La enmienda constitucional Un revocatorio O la acción militar Ustedes pueden Entrar en nuestra página De Twitter Arroba elvenezolano TV Votar ahora mismo Entren en Twitter Arroba elvenezolano TV Busquen la pregunta del día En este programa Todo debate Y participen con nosotros Igualmente si quiere hacerlo A través de la línea telefónica Usted puede llamarnos Van a aparecer de inmediato Los teléfonos Por lo que usted Nos puede llamar Acá en el canal En vivo Para participar con nosotros Igualmente otras preguntas Que vamos a estar lanzando En medio del programa Usted puede participar En nuestros debates En nuestro programa Marcando el número Que aparece en pantalla Tanto desde Venezuela Como ve usted en pantalla Totalmente gratuita La conexión Acá con Estados Unidos Igualmente Hacerlo acá En Estados Unidos En cualquier parte del mundo Que nos esté viendo Vamos a una muy breve pausa Recuerden ustedes A partir del próximo lunes Desde las 4 de la tarde Estaremos de manera simultánea Saliendo con este programa A través de dos importantísimas estaciones En el sur de la Florida La estación 1080 AM Igualmente la 1360 Vamos a estar Acompañándoles a todos ustedes En el programa Con información Debate Y también puede hacerlo A través de la radio Si sale de casa Y no puede ver la televisión Ya sabe Nos puede seguir A través de la radio En la 1080 Y la 1360 Ya regresamos En este programa Todo debate Gracias por ver el video